¡Suscríbete al canal! 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 las 4 cerradas una otra la mano otra la mano una otra una otra 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 3 en seguida La marcha Tok 2 en seguida A la izquierda Y esto es el final No hay que encajar a la izquierda Ya hay que caer de la izquierda Están en el pie de la izquierda El estado en la frente Tema en el bar Bravo bravo y te machas y te y me lo estoy en tuya super y te machas bravo stop y te machas todo lo que sabes primero lo que tienes que hacer y te machas todo lo que tienes que hacer y te machas chien entonces chien 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 ok chien 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 iają y chien chien por esta y muy 2 ,3,2,3 2,3 2,3 2,3 xo 2,3 1,2 3